... El Luceno Paz de la Noche es una novela polifónica, coral, es una, en cierta medida, o quiere ser una novela coral, sinfónica. No es un solo instrumento, son cientos de instrumentos que están tocando el tiempo. Son muchas voces a un tiempo. Muchas voces a un tiempo. Y hay que oírlas a todas. Y qué difícil es orquestar todas esas voces, ¿verdad? La historia de El Luceno Pájaro tal vez sea curioso de relatar, porque, ¿qué pasó con El Luceno Pájaro? Siguí escribiéndola durante años y años y años, acumulando materiales, sin saber por dónde salirme, sin saber en el fondo cuál era la forma de lo que estaba escribiendo. Estaba escribiendo cosas que yo había vivido de niño, ciertas cosas de oníricas, sueños, mostrificaciones, exageraciones de cosas que había vivido o que había pensado, etcétera, etcétera. Pero seguía amontonándose en el rededor, así, una gran cantidad de manuscritos. Luego, estaba ahogado ya con eso. A este punto estamos en Mallorca. Llevaba seis años de escribir El Luceno Pájaro, sin verle salida por ningún lado. Entonces, ¿qué sucedió? Yo siempre he sufrido de úlcera. Y mi úlcera siempre ha estado conectada con mi literatura. El primer ataque de úlcera que tuve fue cuando llevé coronación, la primera edición de coronación, debajo del brazo, donde el crítico más conocido de Santiago. Entonces, al llegar a la casa de este crítico, me dio un derrame de úlcera. ¿Verdad? Entonces, de ahí para adelante, he padecido de úlcera siempre que estoy tratando de terminar un libro. Tuve otro derrame al terminar este domingo. Y durante la gestación, y durante el momento que estaba escribiendo, o los momentos, o los años que estaba escribiendo El Luceno Pájaro, era una lucha contra este horrible dolor que me tumbaba cada vez que me ponía a escribir. Era como una cosa interna, como una cosa interior que me decía, tú no eres capaz de hacer esto, tú no puedes ser capaz de hacer esto. Te lo prohíbo. Entonces, caía y me caía a la cama durante dos meses, tres meses, muerto de dolor de úlcera y sin poder trabajar. Entonces, escribir El Luceno Pájaro fue una pelea de la úlcera. Hasta un momento, en Mallorca, en que ya fue tal el dolor y la conciencia de que escribir, para mí estaba, condicionaba este dolor y esta enfermedad, que le dije a mi mujer, bueno, ya no escribo más. Se acabó. Se terminó El Luceno Pájaro, se terminó todo. Me voy de profesor a Estados Unidos. Mi mujer, que es muy sabia, me dijo, mira, si no escribes El Luceno Pájaro, no te vas a deshacer de él. No sacas nada con quemarlo, como tú quieres, porque te voy a quedar adentro. Sin embargo, le dije, no, 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 me voy. Y me fui solo, dejándola a ella y a mi hija, en Mallorca, y me fui a Estados Unidos. En Estados Unidos, en la Universidad de los Montes Rocosos, de Colorado, tuve un ataque de úlcera espantoso. Y el pájaro estaba ahí. El pájaro me estaba comiendo las tripas. Sí. ¿No? Y que casi me mató. Entonces... Es una lucha impresionante. Es impresionante, es terrible. Entonces, me metieron al quirófano y me sacaron la mitad del estómago. Pero sucedió una cosa muy curiosa. Que para esto me pusieron morfina. Y sin saberlo ellos, sin saberlo yo, yo tengo, parece, una alergia a la morfina. Y esto me produjo un episodio paranoico, esquizofrénico más bien, que me dudó 15 días. Y estuve 15 días, completa y totalmente loco, gritando en la clínica, abriéndome la herida, sacándome la sonda, corriendo por los pasillos, gritándole a todos los demás enfermos, váyanse a que aquí nos quieren matar a todos, etcétera, etcétera, hasta que me tenían que meter en la camisa de fuerza. O sea, en pleno delirio. En pleno delirio. Sané del delirio, sané de la úlcera, volví a Mallorca, había perdido 25 kilos de peso, se me había puesto blanca la barba. Y, curiosamente, a este regreso, y después de esta experiencia total con la esquizofrenia, escribí el Obsceno Pájaro en 8 meses. De principio a fin. Ya sin molestia. Sin molestia de ninguna especie. Después al conocido, es decir, la locura me ordenó los materiales. Y me dio la forma del libro. Es fascinante, qué historia.